Para mí el deporte tiene mucha importancia en todo lo que es el ámbito de la vida. Personal de uno, considero que el deporte es bueno, que te aleja de las malas influencias, así que para mí es muy positivo. ¿Cuál es la importancia de los amigos y del deporte? Demasiado, creo que en mi forma de ver eso tiene una consideración muy alta, ya que por ahí los amigos, las influencias llevan a que uno realice ciertas cosas o no, entonces creo que el deporte es la salida más viable que veo. Los invito a toda la gente a participar de esta hermosa maratón que ya se viene realizando hace muchos años, así que bueno, invitarlos a que ayuden, a que participen, les mando un abrazo muy grande. ¡Gracias!